Para llevar a cabo este procedimiento lo que vamos a hacer es basado en un listado ordenado por la escuela, lo que vamos a buscar es cada una de esas maletas que fueron seleccionadas y se va a ir chequeando que sea la que corresponde y se la va a ir presentando. Las maletas que contengan estos equipos deberán ser agrupadas en un sector claramente delimitado del almacén en que están reguardados. Es importante destacar que la muestra anterior no excluye que los expertos internacionales de la OEA requieran auditar otros equipos, no incluidos en esta solicitud. Han ocurrido algunos inconvenientes porque hace cuatro horas nos convocaron a darnos una información por parte de la OEA que es la entidad que va a hacer la auditoría y nos informan que el protocolo ya fue aprobado por ellos sin antes consensuarlo con los partidos políticos como antes había sucedido cuando se hizo la auditoría de Alhambra. La OEA está aquí. Saludamos y le damos la bienvenida. Ahora hay, como pudieron ver, algunos representantes del partido político que están, ahora que está la OEA aquí, queriéndole decir a la OEA qué es lo que tiene que hacer. Contaminar la investigación. Nosotros no hemos decidido en nada cuáles son las cantidades que deben tomarse para la muestra. Nosotros la única información que hemos recibido es que viene una misión de técnicos para acá y ellos han comisionado a un técnico que ellos tienen aquí permanente en esta misión para que él sea el que inicie los trabajos de la selección de la muestra. Es decir, lo que aquí se va a determinar ahora, según lo que nos ha explicado su técnico residente aquí, no es ni siquiera el inicio de los trabajos hoy.